Tormenta domesticada. Este pasaje del Evangelio, que se encuentra en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, ofrece una rica reflexión sobre diferentes aspectos de la fe, la confianza en Dios y la naturaleza misma de Cristo. Analicemos en detalle cada elemento presente en este informe. Jesús propone a los discípulos cruzar al otro lado del mar. Esto simboliza un viaje, un cambio, un nuevo desafío. Aquí podemos reflexionar sobre la naturaleza de la fe como un viaje constante que a menudo enfrenta tormentas y desafíos. Poco después de aceptar la invitación de Jesús, los discípulos enfrentan una intensa tormenta. Las olas invaden la embarcación, representando las adversidades y desafíos de la vida. Esta situación pone de relieve la fragilidad humana frente a las fuerzas naturales, así como los momentos de caos que todos enfrentamos. Curiosamente, Jesús está durmiendo durante la tormenta. Su actitud tranquila sugiere una profunda confianza en Dios Padre y una paz que trasciende las circunstancias. Esto resalta la serenidad divina ante las tribulaciones, contrastando con la agitación de los discípulos. Los discípulos, sintiéndose amenazados, despiertan a Jesús y le expresan su miedo y desesperación. Este momento resalta la naturaleza humana de buscar ayuda cuando se enfrentan desafíos. La reacción de los discípulos refleja nuestras propias oraciones en tiempos de angustia. Al despertar, Jesús demuestra autoridad sobre la naturaleza, ordenando al viento y al mar que se calmen. Este evento resalta el poder divino de Cristo sobre las fuerzas de la creación, ilustrando la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias. Después de calmar la tormenta, Jesús cuestiona la fe de los discípulos. Su pregunta apunta a la importancia de confiar en Dios, incluso en las situaciones más difíciles. Revela una lección sobre la constancia de la fe, independientemente de las circunstancias externas. Los discípulos, al presenciar ahora el poder de Jesús sobre la naturaleza, están asombrados y temerosos. Su pregunta ¿Quién es éste a quien hasta el viento y el mar obedecen? Refleja la revelación gradual de la identidad divina de Jesús a quienes lo siguieron. En definitiva, este pasaje del Evangelio ofrece una profunda reflexión sobre la confianza, la fe y la soberanía de Jesús sobre las circunstancias adversas de la vida. Nos invita a confiar en Dios, incluso cuando enfrentamos tormentas, y a reconocer la autoridad de Cristo sobre todas las cosas. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alejandra. Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó el Evangelio de hoy? No olviden suscribirse, dar like y comentar. Esto ayuda mucho en el crecimiento de nuestro canal. Besos de tía Alejandra.